¡Hola! Mi nombre es Gaby Córdoba y estamos de nuevo grabando una cápsula para la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Hoy les voy a contar sobre las aventuras de Tom Sawyer que fue escrita por Mark Twain. Tom Sawyer es un niño al que le encantan las aventuras y estarse metiendo en problemas constantemente y una de mis partes favoritas es cuando su tía lo pone a pintar las bardas de color blanco pero a él no le gustan estas actividades, él prefiere estar jugando todo el día. Entonces muchos niños se empiezan a acercar y él los convence de que es una tarea que sólo él puede realizar y que es algo muy divertido. Entonces los convence de que ellos las pinten por él y al final termina con toda la recompensa, con todos los juguetes y con las manzanas de un niño que estaba comiendo sus manzanas y no le quería compartir. Entonces Tom siempre es como muy ingenioso y es muy carismático y hoy vamos a preparar esas manzanas que Tom logra rescatar. Para nuestra receta del día de hoy vamos a necesitar manzanas, chocolate blanco o chocolate oscuro como ustedes prefieran, chamoy, papitas, malvaviscos y sus chocolates favoritos. También palitos de madera y un cuchillo. Ok, manos a la obra. Primero vamos a lavar nuestras manzanas y vamos a cortar rodajas gruesas para poder poner nuestros palitos de madera en ellos. Ya que partimos nuestra manzana vamos a quitarle todas las semillas para que no estén ahí al momento de morderlas. Para empezar vamos a hacer una pequeña incisión en nuestras manzanas para poder poner el palito de madera. Solo así pequeño, no tiene que entrar hasta adentro ni nada, solo para poder poner este. Listo. Una vez que ya tenemos nuestra paleta de manzana la vamos a poner en chamoy, que quede todo bien cubierto para que le puedan poner chile o papitas o lo que a ustedes le gusten poner. Ya que tenemos nuestra manzana bien cubierta de chamoy le vamos a poner, en este caso, un poquito de chilito y un poquito de papitas troceadas. Las pueden hacer dulces o saladas como ustedes prefieran y se recomienda comérselas en el momento porque si no la manzana se empieza a aguadar. Entonces aquí vamos a hacer mitad de mitad, chilito y papitas. Hacemos igual una pequeña incisión para nuestra manzana dulce. Se le va a poner su palito de madera y la pueden cubrir de chocolate blanco. Y listo. La pueden decorar con malvaviscos, con chocolate de su preferencia, puede ser chocolate blanco, chocolate oscuro y pueden hacer las combinaciones que ustedes gusten. Y listo. Bueno, aquí tenemos algunas ideas que les puedan servir para sus manzanas. Pueden ponerle nuez, les pueden poner papita, lo que ustedes gusten. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Es muy fácil y muy rápida de hacer y que nos compartan sus resultados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto en otra cápsula. ¡Gracias!